En ese versículo habla de que Daniel no se quiso llenar del manjar que el rey les ofrecía en ese momento y él prefirió seguir su dieta en Dios. Eso recita la Biblia. Yo lo entendí como que yo no quiero lo que el mundo me ofrece. O sea, el manjar que el mundo te ofrece no lo quiero. Yo quiero la dieta estricta que ofrece Dios. Entonces por eso decidí. Y como me llamo Daniel, entonces dije algo que... Porque dije, nada más Daniel, como que se va a ver muy seco, como que no le va a dar ese plus. Y tuve razón, la verdad, porque al momento de ponerle 1.8 ya es algo muy diferente. Y voltean todos y dicen, ah, ¿por qué Daniel 1.8? A ver. Entonces esa fue la razón. Primero que nada fue por el versículo. Claro, claro, no. Si su sueño en realidad es cantar, es lo que quieran hacer. Háganlo y métanle siempre el 100% de su empeño, de su trabajo. Para llegar a donde quieran y muy dura, la verdad. Sí, la verdad, sí. Pues yo crecí con mamá nada más, 10 años con mamá. Y como lo dije en la canción, no era literal. Vivíamos en un cuarto de como 4x4, que tenía ese cuarto y el baño nada más. Ahí fue donde yo crecí. Literalmente mi mamá trabajaba de noche. Y ella se iba y me dejaba encargado con la vecina, que es mi nana. Pero afortunadamente nunca probé drogas porque no me dejaban. Como yo eran más niños. Yo te estoy hablando que yo tenía 12 años y la mayoría tenía 18, 20 años. O sea, yo era la mascota de ellos. Y nadie me dejaba hasta que no me acaban de probar ningún tipo de droga jamás.